Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy en nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Un osamenta fue encontrado en los bordos del sector de Puerto Escondido en la colonia Planeta en horas de la noche, donde según agentes de la policía una llamada de la plataforma del 911 alertó a las autoridades encontrando al descubierto el cuerpo ya en estado calaverico. Según agentes de la DPI se podría tratar del cuerpo de una persona del sexo masculino, ya que en la escena se pudo observar unos zapatos de un hombre. Minuto más tarde autoridades forenses trasladaron a la osamenta a la morgue del Ministerio Público. Una persona quien fue identificada como Juan Carlos Méndez de 47 años de edad ingresó remitido a la primera estación policial en horas de la noche, ya que según agentes de la policía fue capturado en Santa Rosa de Copán por tener orden de captura por el delito de asesinato emitida por los juzgados sanpedranos desde el año 2012. La captura fue ejecutada por agentes de la dirección policial DPI y miembros de la policía preventiva en una operación de seguimiento y vigilancia. Miembros del tercer batallón de la policía militar del orden público realizaron la captura del joven Andrés Río López en el barrio Cabaña de esta ciudad. Según agentes, ellos realizaban un patrullaje en la 16 calle cuando al momento del registro a este se le encontró 13 puntas de polvo blanco, supuestamente cocaína, 19 piedras de crack, más 20 bolsitas de hierba seca, supuesta marihuana. Este fue remitido a la Fiscalía por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio del Estado de Honduras. Autoridades de medicina forense realizaron el levantamiento de un joven de 23 años en la morga del hospital Mario Catarino Rivas en horas de la madrugada. Según familiares, el pasado tres de este mes escucharon un disparo de arma de fuego en el cuarto donde éste vivía. Cuando la madre del hoyo exiso se acercó a observar por la ventana, encontró al joven con un disparo en su cabeza. Rápidamente lo trasladaron aún con vida al hospital Juan Manuel Galvez de Lepaera Lempira, donde fue remitido al hospital Mario Catarino Rivas, donde esta madrugada falleció. Este fue identificado como Zalatiel Eusebio Mateo Lara, de 23 años de edad. Minutos más tarde nos trasladamos a la avenida Circunvalación, donde fuerte encontronazo se dio en horas de la madrugada. Dejó fuertes daños materiales donde un vehículo turismo color gris impactó en la parte de atrás de un camión. Al momento que fue captado por la cámara, éste rápidamente se dio a la fuga del lugar. Esta ha sido nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Gracias. 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 Gracias.